El campo deportivo de los lagartos está clausurado. Esto se debe a dos versiones sobre la asistencia al concierto de rock sureste fest, pues mientras el ayuntamiento de Benito Juárez asegura haber contabilizado 3.500 personas, los organizadores indican que solo fueron 2.019. El empresario Carlos Borda Sánchez, organizador del festival, acusó al municipio de Benito Juárez y en especial a la dirección de fiscalización y a su entonces titular Eduardo Mariscal de la Selva de pretender cobrarles más de lo que por ley debía pagar, ya que ahora la comuna insiste que son 200.000 pesos cuando en realidad son 78.000 pesos. Borda Sánchez dijo que incluso les dio 70 boletos VIP y 70 generales que le exigieron, además de firmar una hoja de reporte de 2.019 boletos vendidos, documento que ahora no aparece. Y no obstante, lo quieren multar por tener el campo lagarto cerrado, cuando el responsable es el propio ayuntamiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!